El expresidente del gobierno español Felipe González cree que el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana no irá a ninguna parte porque no tienen ni agenda ni objetivos. El expresidente apostó por imponer sanciones al régimen de Maduro pero se mostró contrario a adoptar medidas que perjudiquen al pueblo de Venezuela.